Para el Ministerio de la Juventud, quiero anunciar la designación de otro joven venezolano. Fue reelecto hace dos días como secretario de la Asamblea Nacional. Se trata de Víctor Clark, que ahora viene al Gobierno Nacional. Es el nuevo Ministro de la Juventud. Víctor Clark, de allá, de Falcón. De Punto Fijo, falconiano de la tierra de Alí I, hijo de un gran compañero de Alí I, cantor. El padre de Víctor Clark, yo lo conozco de los años 70, 80. Cantor de la tierra falconiana. Igualmente he invitado...